Del plano a la realidad, aunque después de cuatro años a la línea 3 del metro, aún le faltan cerca de 200 millones de euros y al menos dos años de obras. La buena noticia es que a este proyecto retrasado hoy le han dado un empujón. Nuestra voluntad inequívoca siempre ha sido concluir esta obra. A pesar de las dificultades técnicas, creemos que vamos a ver esta obra concluida lo antes posible. Lo antes posible gracias a este acuerdo financiero. Se trata de la firma de un convenio de colaboración entre Diputación y Gobierno Vasco con el que garantizar que esta conexión suburbana sea una realidad en 2016. El proyecto lleva ejecutados ya más de 134 millones de euros, pero el montante final asciende a casi 280 millones. 140 millones de euros cada uno. Si todavía no se me ha olvidado sumar, son 280 millones de euros al final de la jugada. Esto cuesta esta broma. Mañana no podemos salir ya el lunes que hagamos otra de otros 280 o de 400. En definitiva, seis kilómetros y cinco nuevas estaciones que unirán los barrios de Matico, Ocharcoaga, Uribarri y Churdínaga. Desde Churdínaga, por ejemplo, el tiempo de viaje hasta el Casco Viejo será inferior a los cuatro minutos. Para nuestros vecinos, muchas cosas van a cambiar y mejorar en sus vidas diarias. Es verdad que Bilbao es un centro, es la capital y es el motor, es un tractor de la economía de la provincia, pero también es importante que esta vía de comunicación nos lleve a conocer la comarca. A este andén el metro llegará con retraso, pero habrá luz al final del túnel. ¡Gracias!